Nosotros del año pasado ya veníamos planteando con la Administración del Consejo para saber cuántos familiares de los cargos políticos estaban ocupando una planta dentro del Consejo. Información que, bueno, no pudimos acceder, o sea, no es algo que estaba preparada la institución para plantearlo, pero es un tema que veníamos viendo como preocupante porque se había naturalizado el tema de que quienes están en cargos políticos tengan la posibilidad de asignar familiares directos, cuestión de que sea natural no implica que esté bien. Ahora en estos últimos días, bueno, esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional a través de decreto para ordenar toda la estructura nacional, generando esta prohibición, nos pareció que era el momento oportuno para nosotros avanzar a fondo con este proyecto que veníamos trabajando el año pasado, y hemos hecho algo de características similares adaptado al Consejo Liberante, en el cual se plantea que ningún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado puedan ser designados dentro del Consejo Liberante bajo ningún tipo de modalidad, sea política o no. Con dos excepciones. Primero, que aquellos que ya tienen con anterioridad al ingreso del cargo político la estabilidad, bueno, es una cuestión lógica que si ya tienen garantizado a la planta permanente no se vería afectado. Lo mismo pasaría en caso de que se abra un concurso público, o sea, no es impedimento ser familiar de alguien que ejerce un cargo político para poder concursar y ganar ese concurso público, pero todos aquellos que no cumplan con estos requisitos no podrían ser designados dentro de la estructura del Consejo Liberante, y en caso de que exista algún familiar que tenga un contrato por tiempo determinado que no pueda ser renovado. Me parece que es importante en estos tiempos que se vienen, más cuando sabemos que la realidad económica es muy dura y mucha gente debe querer ingresar al Estado, de eliminar un privilegio injustificado, porque no puede ser de que alguien, por el simple hecho de ser pariente de, tenga la posibilidad de tener un empleo público cuando hay tanta gente que lo necesita, y el Estado debe ingresar personas no por amiguismo, sino porque realmente son las más capacitadas para el cargo.